Hombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el Señor de la Tierra. Cogemos. Bendito seas, Señor, fuente y origen de toda bendición. Que te complaces en la piedad sincera de tus fieles. Te pedimos que atiendas a los deseos de tus servidores. Que les confesedas, que llevando consigo estos signos de fe y de piedad. Se esfuercen por irse transformando en la imagen de tu Hijo. Que vive y reña por los siglos de los siglos. Amén. 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 entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te bendiga Señor bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Échale el agüita Jordina que acaba de llegar con agua y todo Báñela toda ella Báñela pobre porque si no Dele de beber también un poquito El Señor y con tu espíritu Amén 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 Amén